El tiempo, Pamela, no cambia las cosas. Hace olvidar, pero no cambia nada. Por ejemplo, tú sigues conservando la misma esencia de cuando te casaste con Brian Johnson. Claro, el tiempo ha pasado. Y yo entiendo que hayas podido olvidar que Brian te sacó de aquella mugrienta vida que tú llevabas para enseñarte a ser como una dama. Ah, claro, a tu manera. Y ahí estás, aparentando una elegancia y un glamour que no te pertenecen. Tú no eres quién para hablarme así. Tú no me conoces. No, porque te conozco. Es que sé de lo que eres capaz. Y yo sé que tú quieres hacer con tu hija lo mismo que hiciste tú con Brian. Un matrimonio por conveniencia. Y no sería genial que la muchacha quedara embarazada para poder quedarse con la fortuna de Beltrán. Bueno, pues después de esto, creo que no me gustaría para nada que mi hija se case con tu hijo porque es un ridículo, chica. Ay, por favor, ¿a quién engañas? ¿A mí? Ya te dije que te conozco demasiado. Por eso es que voy a buscar la manera de descubrirte, Pamela. Yo voy a revelar que fuiste tú quien fraguó la trampa de la vigabia de Juan. Es que el odio te sale del alma. Sí, mi amor. Yo también te quiero mucho. Besos. Te vas a arrepentir de esto, Pamela. ¿Se llevaron hasta la cama? Ay, pero ¿qué está pasando? Le está difícil, mamita. Mamita, déjame explícate. A ti no te robaron. No, a ti te embargaron. Así es que se dice, ¿eh, papi? Embargaron. Así es. Mira, Beltrán vino, el casino vio tuyo, el marido tuyo vino. Y dijo que él había negociado contigo el apartamento, pero que los muebles eran de él. Así que vino con unos tipos y se llevaron sus muebles. Que el muy ridículo es el cobarde ese. ¿Por qué no me lo dice de frente, ah? Mira, ven acá, vale. Qué chimbo, ¿no? De verdad. Mira, papi. Orguita, necesito que tú la cargas. Te ha necesitado a su papá. Estén ahí. Esto es un alto mandálico. Ejecutado con premeditación de la etibucía. Y nosotros lo rechazamos categóricamente. Exigimos justicia. Chamo, ¿y la plata? Ay, no, y la plata, y la plata. No, 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 no. No, 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 no. Chamo. No, 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 no. Por métete con lo mío. Mira, pa' mí, pa' mí, pa' mí que eso fuera dos tipos de soqueñar, recoger las cosas, tenía un caraychor, oíste, tú sabes cómo es esa endusa, foz. A mí se me ha olvidado reír, pero bueno, gracias a Dios que me brindé esta oportunidad, esta oportunidad de tener una vida nueva. Esa es la actitud. Tiene que aprovecharla. Mire que Dios siempre está mirando para abajo y a usted lo tiene pillado. Bueno, precisamente fue Dios quien me dijo que le echara piernas a este asunto, a esta familia. Mire que yo quiero todo, y cuando digo todo, familia y todo, pues. Es decir, tú, Julieta, y quién sabe si más adelante un bebé, ¿por qué no? ¿Y el trabajo qué? Con mi sueldo de enfermera, quién sabe si alcance para toda esa familia. Bueno, Magdalena, ahora usted va a ser la señora de Rizzo, porque con mis papeles en regla y una carta de recomendación de Pamela, pues seguro que un dos por tres consiguió trabajo. Bueno, entonces yo ya terminé. Ahora usted está bien y, bueno, yo ya me voy. No. Aún faltan dos cosas. Una, que te cases conmigo. ¿Y la otra? Esto. Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto. ¿Por qué dos mil te quiero siempre? Ay, Selena, tanto con lo justo ahorrar ese dinero, ¿vale? Porque todo lo malo me tiene que pasar a mí. Yo creo que en otra vida le metí un pellizcón al niño de su... Ay, papi, vámonos de aquí. Mira que esta mujercita está usando elementos de lenguaje que no pueden ser presenciados por niños y niñas y adolescentes. Y Orquita está muy chiquita. Vámonos, papi, vámonos. Mira, Greta, eh... Bueno, Chumita, yo te prometo que ya te consigo esos reales, oíste. Pero no, si tú eres el medio, mamá. Tú eres el marido de ella. ¿Qué te pasa? Que tú tienes como seis le ríes a la nariz. Mícate, oíste, oíste, oíste. Ya, ya, ya. Me salen los dos de mi casa. Yo no los quiero ver aquí. Ven. Ya, vale, ya. Ven, después. Chava, nos quedamos pelando. Y nosotros que pensábamos con la plata los mueres para las deudas. Ahora sí es verdad que tenemos que buscar a dónde nos vamos a mudar porque este estatus es impagable. Bueno, a menos que llames a Beltrán y negocie con él. Otra es llamar a la jefa mayor. O sea, vaya a Johnson. Para ver si viene y nos ayuda. A los pobres, el sella. No, no, no. Ninguna de las dos opciones. Yo tengo que ver cómo salgo de este rollo sola. Y mientras tanto, ¿dónde vamos a dormir? Bueno, pero si quieres yo consigo una habitacióncita y un motelito para ti también. Y ya, bueno, que para allá va a sentar su abuela. Uy, no inventes. Yo prefiero dormir en la calle, chico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, ah? Hola, Greta. ¿Te gustó la sorpresita? ¡Papi! ¡Mi amor! ¡Opa! ¿Cómo está la princesa de la casa? ¡Ópala! ¿Qué le pasa? ¿Recordó algo? Sí. Una casa. En la colonia Tobar. Allí estaba mi hija. Y ella salía a recibirme. ¿Y su esposa? ¿También ella estaba allí? No. Allí no estaba mi esposa, era otra mujer. ¿Y si vamos para allá? Si vamos a la colonia Tobar y buscamos esa casa a ver si recuerdo algo más. Ay, no, disculpe, René, pero yo no puedo. Julieta está castigada y tengo que ir a cuidarla. Por favor, Magdalena, no me dejes solo en esto. Acompáñame. Yo no quiero ir a ese sitio solo. Ven conmigo, sí, por favor. Mira, vamos a ir a por vuelta. Bueno, está bien, pero me toca buscar a alguien que cuide a Julieta. Está bien, vamos a esa casa y averiguamos de su pasado. Gracias, Magdalena. Yo... Yo quiero decirte algo. Este hombre... Este hombre que está frente a ti, hoy aquí parado, es otro. Y sea lo que sea que descubramos de mi pasado, yo te prometo, Magdalena, que seguiré siendo el mismo. El mismo que hoy está frente a ti. Qué chetona. Vine a informarte, ¿ah? Que mis padres te quieren conocer. Claro, como nos vamos a casar, quieren saber cómo es mi pre-esposa. Sí, tráelo, pre-estúpido. Y así yo lo siento en un par de banquitos y de potecitos de pintura y los invito a cenar. Y el lito recién salido del congelador, ¿qué te parece si ellos van a darse cuenta cómo tratas a tu futura esposa? Ay, Greta, 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 cachetona, amada. Tú sabes que todo esto tiene una gran solución. ¿Sabes cuál es? Que termines de aceptar, mi corazón. Esa es la solución. A ver, a ver, repite conmigo. Sí, amado Beltrán, te acepto. Escucha, escucho. ¡Greta, mi bantiero! Sí, pero tú estás a puntito de graduarte de Cuaima. Muy bien. Acabamos de vender una de nuestras opciones económicas y un banquito que hacía juego con la lamparita de mi habitación. Estamos en talla única, estamos en credicia ahora. Bueno, ya, ya, ya. Se nos va a ocurrir algo para resolver. ¡Greta, mi bantiero!